Así es, muchas gracias compañeros en estudio. Efectivamente, estamos ubicados aquí en el mercado Medina de San Pedro Sula para que ustedes vayan viendo cómo a esta hora de la mañana pues ya comienza poco a poco el movimiento y algo que nos ha llamado pues mucho la atención es que los dueños de los locales pues nos confirman que efectivamente no hay semana donde no se le incremente, aunque sean 20, 50 centavos a los diferentes productos. Cualquiera diría 50 centavos, bueno pero si usted va sumando en todos los productos que tiene que llevar de la canasta básica al final se hace una gran cantidad de dinero y algo que nos han mencionado también es que ha subido bastante lo que es el jabón para lavar ropa, generalmente solo se piensa en lo que es frijoles, maíz, arroz pero también eso se tiene que comprar para poder utilizarlo todos los días. Voy a platicar por aquí con uno de los locatarios, todas las semanas hay incremento de los productos acá. Todo Zuli, todo, no hay semana que no le suban a nada, me entiendes, lo único más barato solamente es los frijoles, el arroz y ya después todo, ahorita lo que es Consume Magui, le volvieron a meter otro nuevo trancazo, estaba a 7.30 la caja hoy vale 800 lempiras, lo que es la harina, estaba nueve, hoy vale 10 lempiras, todo está caro Zuli, la verdad todo está caro. Ustedes obviamente surten su bodeguita, aquí su local, yendo a las bodegas más grandes y es allá donde le dan el trancazo a ustedes. Así es, más grandes y aún así nosotros siempre les pedimos precio a ellos y así nosotros poder ayudar a la gente que anda ahí ambulante comprando. Bueno, han escuchado entonces, o sea que lo que es por lo menos el frijol y el arroz, eso ha tratado de mantenerse un poco. Mantenerse el precio, a 8.50 el arroz y a 10 y a 12 los frijoles y a 13. Obviamente esto también depende de las calidades. También, va por calidad. Y finalizo preguntando, ¿este producto es hondureño o lo traen de otro, fuera del país? No, esto viene aquí de, 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 de aquí de Lloro. De Lloro, es producto nacional. Es producto nacional, sí. Bueno, muchísimas gracias. Así que han escuchado ustedes lo que es la harina, diferentes productos de condimento, el jabón, eso ha incrementado. Mientras tanto, lo que es por lo menos el frijol y el arroz, estos sí mantienen momentáneamente, pues, un precio bastante accesible aquí en el mercado Medina. Con las imágenes de mi compañero Celso Troche, regreso nuevamente a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Zulí Calix. Y ahora nos...